Presenta propuesta de modificación al artículo 151. Muchas gracias, presidente. Con su venia. Adelante. Esta reserva que voy a presentar es una de las más sensibles e importantes que se pueda realizar esta noche, porque viene a beneficiar directamente a las familias mexicanas, a la economía de las familias mexicanas. ¿Por qué? Porque cada vez las familias mexicanas realizan más gastos en salud. No es posible que en uno de los temas más importantes, sensibles, que le importan más a las familias mexicanas, solamente se pueda deducir el 15 por ciento de estos gastos en salud del total de los ingresos de los contribuyentes. Imagínense ustedes, casi siete millones de mexicanos están yendo a estas farmacias con consultorios. Cada vez se gasta más ahí. ¿Qué decirles de lo que cuesta un parto? ¿Cuánto cuesta una cirugía? Una, por muy pequeña que sea, una cesárea, una apendicitis, cualquiera de estos padecimientos, que aunque son urgentes, son muy costosos. Cada vez más el gasto de bolsillo de las familias mexicanas se está incrementando. Ha llegado a ser en México hasta del 40 por ciento de los ingresos que tienen las familias mexicanas. No es posible que solamente puedan deducir el 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente. Yo les pido que lo pensemos. La mejor manera de apoyarle a las familias mexicanas el día de hoy, a través de esta reserva, es aprobar esta propuesta a reformar el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permitirá la deducción de gastos médicos, que no esté topada al 15 por ciento, que les demos la oportunidad de hacer la deducción al 100 por ciento de los gastos en salud de los y las mexicanas. ¿Quién puede estar en contra de esta reserva? ¿Quién no quiere apoyar la economía mexicana? Díganme, ¿hay alguien que no quiera apoyar a las familias mexicanas para poderles deducir al 100 por ciento del gasto en salud? Díganmelo, porque este es el momento de apoyar a las familias mexicanas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada.